... Bonjour, muchas gracias Isabel por tu amable presentación, muchas gracias a todos los organizadores de este coloquio, de este congreso, que estoy seguro que va a ser un completo éxito. Y efectivamente, ese es el título de mi charla, y me propongo hacer una panorámica introductoria, en muchos casos de cómics, de los que se van a hablar con mayor profundidad a lo largo de este coloquio. Didi Huberman empezaba su libro Imagen Especia a Todo de esta manera, para saber hay que imaginarse. Debemos tratar de imaginar lo que fue el infierno de Auschwitz en el verano de 1944. No invoquemos lo inimaginable. Como señaló ya antes, bastante antes Hannah Arendt, los nazis se preocuparon sistemáticamente de que no quedaran testimonios. En el holocausto se trataba de exterminar sin dejar restos ni memoria. Por eso, hubo personas que se arriesgaron a la tortura y la muerte para tomar unas pocas fotografías en los campos de exterminio, para testimoniar precisamente lo inimaginable. Imaginar, por cierto, etimológicamente, que viene en latín, es hacerse un retrato mental, representar en la mente la imagen de algo o de alguien. Didi Huberman de nuevo. Para recordar, hay que imaginar. Si hablamos de representar traumas colectivos, para recordarlo y difundirlo, se trata, por tanto, de generar representaciones que hagan imaginar. ¿Pero cuáles? La representación gráfica, como testimonio de traumas colectivos, tiene una larga tradición. Por ejemplo, Les Misers de la Guerre de Calot, una serie de grabados sobre los horrores de la guerra de los 30 años. Los desastres de la guerra de Goya, influidos, por cierto, por Calot y por caricaturistas ingleses como William Hogarth, ambos muestran una función primordial del dibujo, previa a la fotografía, como medio de testimoniar y documentar. El célebre Yo lo vi de Goya nos dice que el artista fue testigo. En la misma tradición, Dommier documentó la masacre de la Rue Tragán-Lonard, todos ellos precursores de él, como decía, del periodismo gráfico antes de la generalización de la cámara fotográfica. Existen numerosos ejemplos de dibujos como testimonio, incluso de niños, de la guerra civil española. Estos se publicaron, de hecho, en 1938, en Nueva York, con prólogo de Aldous Huxley. O, que suelo citar siempre en este tipo de charlas, los panfletos muy importantes, los panfletos dibujados por supervivientes del holocausto que empezaron a circular tras la guerra. Saber y dar a conocer es una manera de seguir siendo humano, escribió Todorov a propósito precisamente de los testimonios de Auschwitz. Estos dibujantes de la Shoah, testigos y víctimas de los campos de concentración, recogieron una valiosa información visual arriesgando su vida ante sus verdúos nazis. Su folleto, de hecho, inspiraron a Spiegelman para su mouse y le informaron sobre la vida de los campos nazis. Muchos de ellos, como veis, son dibujos sencillos, sin pericia artística. Como en mouse, lo elemental de estos dibujos exige al lector imaginar. El signo no puede sustituir a la realidad por su evidente apariencia de signo. Los cómics, por supuesto, han participado de esta tradición gráfica, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, desde el cómic comercial al mouse de Spiegelman y otras novelas gráficas bien conocidas, que yo integraría en esta tradición, de memoria traumática, de Persepolis, de Satrapi, de Fotograf, por ejemplo, son solo ejemplos muy rápidos para darle contexto, o los cómics periodísticos de Joe Sacco, que por cierto acaba de sacar uno nuevo. Cada vez hay más cómics testimoniales de este tipo en todo el mundo. Y, por supuesto, también en España. Todos ellos han entrado, en palabras de Ana Merino y Brittany Tullis, en el espacio de la memoria testimonial, aludiendo a la necesidad de hacer visible lo invisible y al mismo tiempo buscando justicia simbólica para los protagonistas de cada obra. En el trauma colectivo hablamos de traumas individuales, diferentes en cada caso, en cada persona, pero compartidos a través de narrativas colectivas sobre desastres como el Holocausto, el Gulab, Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, o el ensayo de esta última, la Guerra Civil Española. Como indicó Kathy Harut, la propia naturaleza del trauma impide en muchos casos que los supervivientes asimilen el evento originario y lo narren luego de manera coherente. Además, en traumas así no existía, como a los que he citado me refiero, no existía un marco epistemológico previo para comprender lo ocurrido, lo que dificultaba aún más su narración. Pensemos en las masacras civiles durante la Guerra Civil, la represión franquista, ensayos sin precedentes en Europa, de genocidios posteriores cometidos en la Segunda Guerra Mundial. A menudo los supervivientes literalmente no tenían palabras para expresar lo que habían vivido. En el trauma colectivo hay, por supuesto, una ruptura de los tejidos básicos de la vida social. Después de un conflicto violento, las etapas para la recuperación de esa comunidad, según algunos estudiosos, serían las siguientes. El restablecimiento de la seguridad física y emocional, después el testimonio y el recuerdo en voz alta, y la reintegración social de las víctimas y la reconciliación de esa comunidad. Estas fases explicarían, en parte, el retraso de muchos años en las narraciones públicas sobre traumas colectivos. Pero, aunque se restaúnen las condiciones de libertad y seguridad física, y por tanto ya se puede exponer, se puede hablar, se puede debatir en público del trauma, de lo que ocurrió, hay dos problemas añadidos. Cómo representar ante los demás el evento traumático, algo que no siempre es fácil, ni mucho menos, y, por supuesto, el contexto social necesario para ello. Como indicó Susan Sontag, las imágenes testimoniales hacen media en la opinión pública siempre que exista un contexto apropiado de sensibilidad y actitud para ello. Por ejemplo, en el caso del holocausto de Hiroshima, ese contexto social no existió hasta aproximadamente unos 35 años después. Los supervivientes solo quisieron hablar en buen número cuando notaron entonces que el público estaba interesado, abierto a escuchar sus testimonios. El retraso en los debates públicos también tiene mucho que ver, por supuesto, con intereses políticos. Las personas que experimentan este tipo de traumas solo ven incorporados sus relatos a la esfera pública si su visión se adecua a los objetivos y tendencias políticas de grupos sociales relevantes. En el caso español, esto es evidente. Con la guerra civil y posguerra española, la comunidad no solo sufrió esa ruptura que hemos citado en los tejidos de la vida social, hubo un retraso añadido en la creación de un foro público para exponerlo a acontecimientos traumáticos. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, o la Guerra Española, como muchos lo llaman, el fascismo no fue vencido. Después de ganar y reprimir con gran violencia a los vencidos, la dictadura franquista recluyó los testimonios traumáticos en el ámbito privado, al negar un espacio público para la discusión libre e imponer un discurso oficial que excluía, por supuesto, la versión de los vencidos condenados al miedo y la vergüenza. La situación continuó por otras vías durante la transición democrática que incluyó un pacto de amnistía y silencio por miedo a revivir la Guerra Civil. Un silencio, ojo, limitado, eso sí, al campo político, porque en la sociedad desde entonces, desde el comienzo de la democracia, abundaron rápidamente muchas iniciativas desde muchos campos, de la historiografía, la divulgación, para revisar esa historiografía del franquismo que había sido hegemónica durante la dictadura. En 1965, precisamente, Luis García crea su historieta corta, Chicharras, uno de los primeros cómics españoles, expresamente autobiográficos, que aludieron al pasado franquista. Con un estilo influido por la pintura hiperrealista de la época, de moda en la época, García narra una visita como adulto al pueblo donde se crió, despertando sus recuerdos infantiles. Las alusiones a la vida brutal bajo la dictadura aún son sutiles, hay que tener en cuenta que Franco muere ese año. El primer cómic español, Importante memoria traumática, es sin duda Paracuello, bien conocido Paracuello, de Carlos Jiménez, es una obra pionera en España, tanto de la memoria histórica como del cómic adulto y autobiográfico. Comenzó a publicarse muy al comienzo de la transición, antes incluso de aprobarse la Constitución 78. Creo que lo sabéis todos, es un testimonio de la infancia de Jiménez, los hogares de auxilio social del franquismo, que acogían niños de padres rojos, fusilados, encarcelados, o bien padres enfermos demasiado pobres para cuidarlos. Estos huérfanos de la guerra civil, podemos llamarlo así, fueron adoctrinados en esos hogares en el nacional catolicismo franquista y sufrieron continuos maltratos y privaciones. Paracuello es una memoria colectiva porque está basada en los recuerdos del autor, pero hay que decir que también en el recuento de anécdotas de sus compañeros grabadas en sesiones de grupo. Cuando se publicaron las primeras historietas, su editor en la revista Muchas Gracias, que se llamaba, no estaba muy convencido. Como COVID resultaba insólito, entonces su tema resultaba muy deprimente, dijo el editor, según ha contado Jiménez. Quizá, quizá era demasiado pronto para la memoria pública sobre ese trauma y faltaba un contexto social apropiado. Jiménez continuó paracuellos en otras publicaciones, incluyendo la francesa Fluir Glacial. Las primeras historietas, algunas de estas las tenemos aquí en pantalla, son anécdotas breves de dos páginas, por las restricciones de espacio de la revista. El autor, como se ve, dibuja con un estilo de caricatura realista, muy expresivo, claramente subjetivo, y escenarios mínimos que evitan el preciosismo porque aquellos hogares franquistas eran feos, ha explicado el autor. En las primeras historietas, además, Jiménez indica siempre el año y el lugar para darles viso del documento. Con el tiempo, la serie desarrolló personajes recurrentes, narraciones amplias, y pasó de testimonio de denuncia a una especie de memoria sentimental. Jiménez amplió esa memoria autobiográfica colectiva sobre la posguerra española en barrio, retrato del vecindario humilde donde pasó su adolescencia durante los 50, el madrileño barrio de Lavapiés. Articulado mediante historietas cortas, la chabola, una de ellas, narra como una familia pobre levanta en una sola noche una chabola para poder vivir. Esta viñeta resume la corrupción cotidiana del franquismo que se extendía a todos los estratos del poder, altos y bajos. Los protagonistas han sobornado al sereno, el vigilante nocturno, para que les deje construir. Estas otras viñetas reflejan la arbitrariedad legal en la dictadura. La ley prohibía construir sin permiso, sin autorización, por supuesto, pero al mismo tiempo permitía no derribar lo construido si ya había techo y había alguien habitándolo. Esta doble moral franquista se refleja en la conversación final de la historieta con la guardia civil que alude a otro fenómeno social crucial. La familia se ha mudado desde el pueblo en busca de trabajo. La autoconstrucción de chabolas por gente humilde emigrada a la gran ciudad era una práctica habitual en la época y esto queda perfectamente testimoniado en esta historieta de barrio. En esta otra historieta de barrio, Jiménez recrea la represión política y la violencia policial. El joven protagonista, trasunto de Jiménez, es testigo de la detención y tortura de un amigo adulto, Bernardo, que lo vemos ahora en la pantalla. Previamente detenido y fichado por la policía franquista por su relación con un grupo de disidentes políticos, Bernardo es detenido de nuevo sin ninguna razón y sometido a una paliza por la policía para que confiese información que en realidad no tiene. Jiménez elige, es muy interesante esto, elige una representación indirecta, o la llamo yo así, porque mantiene el punto de vista del joven testigo con el mismo plano durante varias viñetas. La puerta cerrada mientras la policía le tortura. De este modo, nos exige imaginar el sufrimiento de la víctima. Efectivamente, para conocer y recordar hay que imaginar. Comprender significa comprender con la imaginación. La comprensión es activa, no pasiva, por tanto, los modos de representación más simbólicos parecen más adecuados para activar esta imaginación comprensiva. De hecho, hay que decir que el realismo en el cómic es paradójico. Crea una distancia, la secuencia, yo diría, la secuencia de cómic, crea una distancia de extrañamiento y mitifica lo representado. El dibujo realista en el cómic resulta irreal. El efecto de extrañamiento mítico lo veíamos, por ejemplo, en la historieta de Luis García. Esa diferencia, por ejemplo, respecto a los modos narrativos de barrio de Jiménez nos lleva a examinar, que es muy interesante, o a mí me parece muy interesante en este tema, precisamente los modos de representación cruciales en las memorias traumáticas por los conflictos entre historia y mito que plantean. El efecto de irrealidad estetizante y épico-sentimental de Chicharra de Luis García es justo exactamente lo que Spiegelman quiso evitar en su mouse. Spiegelman era muy consciente del riesgo de trivialización del holocausto en una época, por cierto, en la que había sido escasamente representado en los medios de masa. Su solución fue una narración autocosciente que creo que todo el mundo conoce en la sala y un dibujo conceptual muy importante con un alto grado de simbolismo que incita precisamente al lector imaginar una realidad mucho mayor y sobrecogedora mucho más allá de esa viñeta tantas veces una realidad tantas veces calificada de inimaginable. Esta vida simbólica y alusiva podemos decir de Maus una representación que podemos denominar de nuevo indirecta ha inspirado otras memorias traumáticas como Un largo silencio una peculiar novela gráfica con el testimonio de Francisco Gallardo sobre su paso por la guerra civil. En el prólogo Gallardo hijo indica lo siguiente Mi padre estuvo 40 años callado como una tumba cuando al final abrió la boca fue para repetir el intento cuando me había muerto Franco fue para repetir una y otra vez la misma historia Esta es la historia que me contó mi padre una y otra vez hecha de trozos y retales de piezas que no encajan pero que yo sé que es cierta y así voy a intentar contarla dándole a mi padre una voz una voz que cuenta una parte de la historia cada vez más olvidada pero que los que la vivieron no la olvidarán jamás Este párrafo revela síntomas presentes en muchos testimonios traumáticos la falta de seguridad física emocional en esos 40 años obviamente que impidieron exponer el trauma en público la memoria generacional que aspira a ser compartida en esa generación o la venidera quizá la repetición y fragmentación que repite compulsivamente el trauma a través de su narración e imita la forma incoherente en que se experimentó originalmente ese trauma en un intento precisamente de comprenderlo a posteriori el hijo del superviviente Miguel Gallardo ilumina el texto de su padre con dibujos con fotografías e historietas de un estilo caricaturesco a menudo con metáforas visuales propias de la ilustración de la que por cierto Gallardo es un maestro consagrado Gallardo autor legitimado por una carrera previa importante había comenzado en el cómic underground el gran barcelonés de los 70 los años 70 y también había abordado había tocado ya el franquismo aunque eso sí en clave satírica las viejas fotos que incluye un largo silencio sobre todo en su parte final en el apéndice final nos recuerdan un problema aparente del dibujo como medio para el testimonio y el documento el dibujo es una creación es una invención del dibujante no es precisamente el índex o huella de la realidad el esto ha sido en palabras de Roland Bach que sugiere una foto esto ha sido lo que se ha fotografiado ha ocurrido pero el dibujo tiene un valor y transferible como marca humana como ha indicado Hillary Chud es un medio primigenio para el lenguaje simbólico que permite dar testimonio y dejar al mismo tiempo la huella del dibujante que lo ha hecho por eso la marca el dibujo no suplanta la memoria como tiende a hacerlo la imagen fotográfica palabras de Sontag de nuevo las imágenes paralizan y se refiere a la fotografía las imágenes anestesian un acontecimiento conocido a través de unas fotografías gana un plus de realidad pero también después de que estas imágenes hayan sido impuestas repetidamente a nuestra vista este acontecimiento pierde realidad un largo silencio como Mao se está realizado por la generación posterior a la que vivió el trauma que no solo que perdón que solo conoce la guerra a través de representaciones es lo que el término hoy día ya bastante conocido es el concepto que define Marianne Hirsch como posmemoria un espacio para el recuerdo intersubjetivo y transgeneracional vinculado específicamente al trauma cultural o colectivo definido a través de una identificación con la víctima o el testigo del trauma modulada por la distancia insalvable que separa al participante del que nació después en este caso a los padres que vivieron el trauma de los hijos que cuentan la historia de sus padres un largo silencio se articula ya desde su título como un altavoz largo silencio y ahora se puede hablar un altavoz para la memoria silenciado durante la dictadura franquista hay un recuento del horror del horror de la guerra los fusilamientos de prisioneros en ambos bandos la penuria del exilio en los campos de refugiada en Francia y la vuelta a la sociedad franquista pero quizá el momento más decarrador ocurre al terminar la guerra Francisco Gallardo de regreso a España y represaliado como oficial republicano ha salido de la cárcel para reinsertarse en la vida civil busca la ayuda de un oficial a quien auxilio previamente durante la guerra un teniente de su compañía al que tras una petición desesperada de su esposa libró de ir a una muerte segura en el frente en casa del antiguo teniente republicano en un barrio bueno de Barcelona dice el texto barrio bien familia bien ya le recibe a su esposa el matrimonio está bien situado y ella le da a entender con frialdad que ahora eligen en sus amistades con cuidado cito de nuevo mientras regresa abatido a la calle la última viñeta Francisco comprende que la clase a la que él pertenece era la de los fantasmas y las sombras y con ellos volví la viñeta en tronca yo diría con el tema principal del artefacto perverso de Cabo y del Barrio del que se hablará luego posteriormente publicado tres años antes abordaba la posguerra franquista en este caso desde la ficción realista como indicaba Vázquez Montalbán en el prólogo los vencidos solo conseguirán sobrevivir si pierden la memoria o la ocultan es decir si pierden su identidad y consiguen integrarse del barrio dibuja por cierto con tres estilos de diversos grados de simbolismo para el presente negro de la posguerra un blanco y negro en la tradición de Alberto Breccia en ese presente básicamente realista a pesar de los rasgos de influencia expresionista se cuelan algunos personajes con rasgos animalizados antes de Blasad por cierto es esto evocando su embrutecimiento dentro del sistema franquista dentro de ese marco principal de la narración se representa una metaficción con el estilo de la historieta que dibuja el protagonista Enrique un ex maestro represaliado por la dictadura que intenta ahora ganarse la vida dibujando tebeos de aventuras al estilo de Roberto Alcázar y Pedrín popular tebeo de la posguerra española Enrique de hecho es un trasunto el dibujante real de Roberto Alcázar Eduardo Bañón que fue soldado republicano y aún más uno de sus principales guionistas de Roberto Alcázar que es decir José Jordán Jovert fue oficial republicano y represaliado y de hecho los primeros guiones de la serie que escribió lo hizo desde la cárcel franquista En esta historieta comercial Enrique filtra sus miedos y frustraciones oscilando entre sus ideales republicanos y las ganas de que su pasado ese pasado como rojo derrotado en la guerra se olvide por un mundo de esclavos y sin memoria brindan los personajes de su historieta En una escena culminante del libro los dos estilos de dibujo se entremezclan a un tercer estilográfico para representar los recuerdos sobre la guerra civil y el paso por los campos de refugiados franceses Tanto el artefacto perverso como un largo silencio pasado muy desapercibido en los 90 recordándonos aquí la necesidad de un contexto social propicio Tras ese boom de narraciones sobre la guerra civil franquismo que hubo al comienzo de la democracia en los 90 había decaído el interés popular en España También hablamos de novela gráfica era necesario un medio un mercado quiero decir que por entonces no existía todavía en España En 1997 la industria tradicional a finales de los 90 es decir durante toda la década la industria tradicional del comienzo estaba prácticamente extinguida y el nuevo modelo de la novela gráfica no emergería hasta la mitad de los 2000 con su circuito de librería generalista que permitirían vender todo este tipo de libros En la misma tradición que el artefacto perverso podemos situar la cuerda de presa de Jorge García Ciel Martínez del que se hablará mañana el cómic recrea la vida de presas políticas del franquismo con una representación de tradición expresionista influida por autores como los citados Cava y el Barrio Alberto Brecha o Santiago Sequeiros el guionista Jorge García que lo tenía aquí presente de hecho es un declarador mirador de Cava el libro está estructurado mediante historietas breves y una representación en alto grado simbólico hay varios aspectos llamativos al menos para mí las tácticas crueles para manejar a las prisioneras políticas del franquismo similares a las que usaban los nazis el hambre como arma de represión igual que la violencia sexual y el transporte recurrente que aparece en varias historietas de las presas en vagones de ganado junto a la violencia del aparato de represión franquista la amistad y solidaridad entre las presas es otro gran tema del libro que intenta evidentemente reparar una deuda histórica de hecho es un libro adelantado al menos yo lo veo así a la puerta a los feministas de la última década puesto que se publicó originalmente en 2005 años antes de que la conciencia de género y la memoria histórica de las mujeres llegara al mainstream del debate público de hecho ha sido reeditado hace dos años 2017 otro ejemplo de post memoria es el arte de volar de alta red y king que tiene puntos en común con un largo silencio ambas obras están basadas en la memoria oral y escrita de los padres de los autores a diferencia de un largo silencio el arte volar llegó en un momento más propicio en 2009 ya existía un mercado español de novela gráfica y la ley de memoria histórica que se había aprobado en 2007 en España había relanzado el debate público sobre la guerra civil y la represión franquista el arte volar ganó el premio nacional de cómic que da el ministerio de cultura español y se ha publicado en numerosos países el arte de volar combina testimonio memoria histórica y autoficción en un relato sobre la quiebra de los ideales de la segunda república y la derrota colectiva de la generación que perdió la guerra civil narra la vida del padre alta arriba un campesino pobre que abrazó los ideales del anarquismo libertario y se pasó al frente republicano tras la guerra civil llevó una vida truncada por el exilio en Francia y el humillante retorno a la España franquista en 1949 en 2001 de hecho después de largas depresiones se suicidó en un asilo de ancianos es también una memoria familiar en la que el hijo el guionista alta arriba suplanta desde el texto la voz del padre articulada en monólogo interior en cartuchos el arte volar parte así de un doble trauma el original del padre y el trauma también del hijo que atormentado por la culpa de no haber podido evitar su suicidio escribe el guion como catarsis el dibujante King bien conocido por Martínez el facha es una serie satírica sobre viejos franquistas dibuja el arte volar con una caricatura realista muy expresiva que procede de un de sus raíces en el cómic underground de los 70 pero también del tebeo comercial de la infancia de King en este caso de la posguerra me refiero a este caso por ejemplo como el cachorro de Iranzo de este modo el estilo de King en el arte volar remite implícitamente a la época rememorada su dibujo tampoco intenta proponerse como un ilusionismo realista y de hecho a veces adopta un lenguaje metafórico dejando al lector completar la producción de significado Altarriba completó o amplió su memoria familiar de nuevo con King en el ala rota una biografía de su madre que recorre la segunda república la guerra civil y el franquismo el libro fue concebido tras una presentación por cierto aquí en Francia en 2011 del arte volar en un pueblo del sur de Francia una mujer del público la ha relatado al propio Altarriba le preguntó ¿y su madre? porque tenía un papel muy secundario en el arte volar la madre de Altarriba Altarriba fue entonces cuando se dio cuenta de esa invisibilidad y para repararla escribió la la rota es significativo que esta biografía de su madre Petra está estructurada en capítulos titulados con el nombre de los hombres que marcaron la vida de ella su padre Damián maltratador y alcohólico el general franquista Juan Bautista Sánchez del que fue criada un disidente por cierto un gran disidente del régimen declarado monárquico y proclive la reconciliación nacional que quizá probablemente fue eliminado por orden desde Franco su marido Antonio el padre de Altarriba por supuesto y Emilio un novio que tuvo Petra ya en el asilo de ancianos la estructura del libro resume así una biografía infeliz marcada por la autoridad de sus hombres y de la moral puritana católica del franquismo el título el ala rota es metafórico pero también desgraciadamente literal cuando nací mi madre murió en el parto explicó Petra en vida y mi padre que estaba muy enamorado de ella me quiso matar lo impidieron pero el padre llegó a partirle el brazo que después no sanó bien y quedó casi inútil lo asombroso es que la Petra adulta consiguió disimularlo pegando el brazo toda su vida al cuerpo ni su marido ni su hijo Altarriba lo sabían lo que revela que su madre era una desconocida para ellos Estamos todas bien de Ana Peña ganó en 2018 el premio nacional del cómic concebido antes del ala rota tiene en común claramente la intención de dar voz a esas mujeres sometidas y silenciadas durante el franquismo en este caso las dos abuelas de la autora ambas abuelas vivieron la dictadura y la estrategia de Peñas es partir de la experiencia particular de ellas de sus dos abuelas para terminar en lo colectivo es decir todas esas mujeres que han sido personajes secundarios de otras vidas madres de esposas de etc el modo de representación es de alto simbolismo como podéis ver Peñas combina recursos típicos de la ilustración y el collage para esta memoria histórica con perspectiva feminista Lamia de Raico Pulido premio nacional del cómic en 2017 se publicó en el mismo año que el ala rota no parece coincidencia y sí giro cultural sobre la mujer porque como el ala rota Lamia habla del papel subordinado e invisible que una sociedad tradicional especialmente una autocrática como la franquista reserva a las mujeres a diferencia de la rota que es una memoria familiar de tratamiento realista como hemos visto Lamia aborda el tema desde la farsa y la ficción de género en concreto es un noir bastante duro en la línea en la onda en la línea Jim Thompson Lamia la protagonista la protagonista es una huérfana de 32 años que lucha por salir adelante en la Barcelona de 1943 mientras un asesino anda suelto tal como se espera de ella o su sociedad espera de ella ha conseguido marido y quedarse embarazada mientras en la radio suena un trasunto del programa El consultorio de Elena Francis y luego en el debate tenemos momentos estaría bien comentar esto y algunas cosas más el programa el programa de radio el retrato de la España franquista es simbólico en clave de farsa pero justo por eso consigue resumirla muy bien el dibujo una caricatura geométrica de gran expresividad parece un imposible cruce entre Chester Gould el autor el creador de Dave Tracy y Frank Miller muy informado también del reciente cómic de vanguardia Paco Roca que también tenemos el gusto de tenerlo aquí entre nosotros por supuesto también ha tratado la memoria sobre la guerra civil la posguerra en la 9 en los Zucarazana 9 aquí en Francia pero ya lo hizo antes en El Faro allí más bien en Clave de Fábula y en El Ángel de la Retirada pero también que la quiero comentar brevemente en El Invierno del Dibujante este último es una memoria de la profesión está centrada en los historietistas de la editorial Bruguera de los años 50 pero claro eso implica retratar también en parte la sociedad del franquismo uno de esos historietistas que aparecen en El Invierno del Dibujante es Escobar un republicano represaliado que tras salir de la cárcel no pudo volver a su puesto como funcionario de correos y rehizo su vida como dibujante entre sus personajes más famosos el siempre hambriento Carpanta tiene más hambre que Carpanta es una frase que acuñó el personaje en España que le permitió bajo la excusa del humor hacer una crítica social importante a la España de la época decía antes que Lamia recurre a la ficción de género a propósito de esto siempre explico cuando toco lo supo de bazar que me hace muy interesante el proceso creativo la primera idea de Paco Roca era hacer una historia de aventuras bélicas al estilo de película como Los Violentos de Kelly que es como se traduje en España Kelly's Heroes o The Dirty Dozen y por supuesto de su heredera Inglourious Bustards de Tarantino solo que protagonizada por republicanos españoles miembros de la 9 ya sabéis la compañía aliada que entró en vanguardia durante la liberación de París pero el trabajo de documentación y haber conocido a dos veteranos de la 9 le hicieron cambiar el rumbo pensé que era más interesante despojar el mito explicó el autor y usar un tono documental que me permitiera contar con realismo el contexto histórico Roca consiguió entonces el asesoramiento del historiador Robert Cole y de un grupo de expertos sobre equipos militares así de las hazañas bélicas pasó al terreno de la memoria la historia y el testimonio sobre el trauma colectivo Paco Roca se representa a sí mismo entrevistando a un veterano de la 9 exiliado en Francia tras la segunda guerra mundial la alternancia de pasado y presente se representa con dos estilos gráficos que por cierto invierten lo habitual en estos casos el presente en grise y un dibujo más suelto el pasado sobre el fin de la guerra civil y su continuación por los republicanos en la segunda guerra mundial y la liberación de París se busca color y con trazos contundentes de este modo el pasado está cerrado en la memoria mientras el presente parece espectral menos real digo el presente en el que está entrevistando ese veterano es que de hecho como ya hablaréis más en profundidad la entrevista con el veterano es ficticia el veterano es un personaje inspirado en combatientes reales de la 9 como Miguel Campos y el teniente Amado Granel Roca también se basó en vivencia de republicanos exiliados en Francia a los que entrevistó sin embargo esta ruptura del pacto de verdad autobiográfico del concepto que acuñó Philippe Léon que implica representarse entrevistando a un personaje ficticio no significa que Roca no se esté mintiendo ya que sí entrevistó realmente a varios republicanos nunca resulta fácil separar el pasado mítico del pasado real y eso es un problema inherente a toda memoria como indicó Hussain Andrea Hussain lo real puede ser mitologizado de la misma manera en que lo mítico puede engendrar fuertes efectos de realidad y el recuerdo nunca está libre en momentos ficcionales pero sigue estando ligado a un acontecer real bueno la historia de la nube fue tan silenciada por el franquismo que aún hoy día muchos españoles no la conocen Los surcos del azar de hecho es una de las obras divulgativas aquí desde el cómic que ha ayudado a rescatar su memoria del olvido impuesto el olvido por decirlo en términos freudianos como memoria oculta es la misma razón por la que el inicio de la antigua carretera de Málaga Almería fue renombrada en 2006 Paseo de los canadienses aprovechando que el médico canadiense Norman Bethen atendió a numerosos heridos en esa carretera mucho tiempo atrás los vecinos más viejos que recuerdan aquello lo que pasó allí la llaman en cambio la carretera de la muerte cuando en 1937 las tropas franquistas ocuparon Málaga decenas de miles de refugiados escaparon caóticamente por esa carretera de la costa hacia zona republicana por temor a las represalias franquistas por el camino las más refugiadas familias con niños y ancianos fueron atacados por buques y aviones franquistas que mataron a entre se calcula entre 3.000 y 6.000 personas antes de la segunda guerra mundial en efecto las tácticas fascistas de exterminio fueron ensayadas en la guerra civil puede sorprender que una matanza así sea tampoco conocida frente a otras como el bombardeo de Guernica que mató a se calcula entre 150 y 300 personas pero claro si no hay una oportunidad para divulgarla tampoco esta matanza tampoco tiene un Guernica que la recuerda ante el mundo es lógico que sea desconocida menos comprensible es que ese olvido persista hoy es la gran diferencia entre la placa que recibe el viajero en la estación de Trent de Angulén colocada por los vencedores de la segunda guerra mundial en recuerdo de las víctimas deportadas a los campos nazis y la placa neutra esto está en Málaga mi ciudad la placa neutra de la carretera Málaga-Almería colocada en 2006 por el conservador Partido Popular con la excusa de un médico canadiense intenta disimular una terrible masacre que ni siquiera menciona ya sé que no lo podéis leer pero yo lo leo lo que dice la placa Paseo de los canadienses en memoria de la ayuda que el pueblo de Canadá de la mano de Norman Bethium prestó a los malagueños fugitivos en febrero de 1937 punto y final a veces fantaseamos con ucronías ficciones donde la historia se ha desarrollado de manera alternativa por ejemplo si los nazis hubieran ganado la guerra en España no hace falta imaginar que hubiera pasado si los fascistas hubieran ganado la guerra la ganaron y sabemos que pasó una dictadura de 40 años con un largo legado la ucronía española incluye extraños memoriales como este sobre masajes que en realidad intentan disimular o sepultar en el olvido y fosas comunes por todo el país aún sin abrir la historiografía democrática ha documentado la masacre de la carretera de Almería pero faltan narraciones populares que la divulguen entre el público general solo en la primera mitad del siglo XXI se realizaron exposiciones para situarlas en la memoria colectiva allí en España especialmente en la provincia de Málaga sin duda ha contribuido a ello el cómic paseo de los canadienses de Carlos Guijarro historiador profesional interesante esto es historiador profesional no historietista profesional pero si historiador el autor se inspira en Spiegelman Joe Sacco partiendo de una investigación historiográfica que hizo él que realizó por cierto hasta descubrir en Málaga la cita de la placa pues no entendía nada la placa no entendía nada y dice esto que es que es y decidió enterarse y dice bueno había investigado y hizo el cómic también distingue visualmente dos tiempos de la narración pero aquí de maneras más ortodoxas el presente en color el pasado traumático en sepia porque nuestro imaginario la guerra ocurrió en blanco y negro vamos acabando Richard Rorty escribió algo importante que suelo citar en este tipo de charlas bueno aquí una superviviente testigo de la matanza que se libró que sobrevivió a la masacre de la carretera de Almería que está relatando en el cómic bueno alude al miedo que sentía durante la dictadura que ella necesitaba quería que eso se supiera pero tenía miedo y que se alegraba mucho de que ahora la democracia pues se pudiera contar y se hablara la cita de Richard Rorty con la que quiero acabar la solidaridad humana se logra no por la investigación sino por la imaginación la capacidad imaginativa de ver a extraños como compañeros que sufren la solidaridad no es descubierta mediante la reflexión sino creada es creada mediante el incremento de nuestra sensibilidad a los detalles concretos del dolor y la humillación de gentes distintas y extrañas a nosotros no es esta una tarea para la teoría sino para géneros tales como la etnografía el reportaje periodístico los TVOs cómic el docudrama y especialmente la novela de ahí que la novela la película el programa de televisión hayan reemplazado al sermón lenta pero eficazmente como el vehículo principal de cambio moral y progreso el cómic que cita a Richard Rorty cómics como todos los que hemos visto aquí y por supuesto muchos otros que estoy seguro vendrán en un futuro inmediato muchas gracias aplausos 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 Gracias.